Susen, la ex novia de Alfredo Adame al parecer tuvo un momento caótico cuando ya su relación iba terminando, y buscó al medio tipnotas, como ellos mismos relatan. La cosa es que la mujer estalló y reveló que la relación, que duró solo un par de meses, no fue lo que mostraron ante los medios de comunicación. Adame es un hombre violento, que en una ocasión amenazó al conductor de un vehículo con una pistola por atravesarse en el camino de ambos. Y yo empecé a llorar. Nos asustó mucho la gota que derramó el vaso dijo que tiene mal genio, que todos los días amanece de malas y para colmo de ella, no es bueno a la hora de la intimidad. Fotos, tomadas de Google. Como relata Tecnotas, Susan incluso dijo que se sorprendió la primera vez que hicieron el amor, y que solamente llegaron a hacerlo tres veces en dos meses, pues el conductor lo tiene chiquito, apóstrofe mide menos de cinco centímetros. Se dijo infeliz, y recordó que dejó a su exnovio de Guadalajara por irse con Alfredo, decisión que al final no le dio muchas satisfacciones. ¡Gracias!